Bueno, viene el asesor, pensé que ya no vendría el caballo, pero no sé cómo... Ya se había borrado el hombre. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, aquí con ustedes, el asesor. No, 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 no. Se abraza al mar, no, 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 no. No, 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 no. No, no. Ahí cae el agui. Ahí está. Ah, llegaste. Un paracaído, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, dale. Ahí está en todos lados. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor del show. Ahí está. Bueno, ha venido... ¡El avión! Cargadito, cargadito. Vamos a aprovechar ahora que el jefe de iluminación no está para ponernos en cualquier lado. Pero como tiene un alcahuete acá... Más cerca. Cuello. Acá. Acá te gusta. Tenés que pararte entre tu... Mirá, entre tu hache y tu lagarto. Acá le gusta. Ahí está. Acá, perfecto. El cuello, el asesor de luz. Sí, sí. Asesor para... El luchito de luz que tenés acá. Sí. Bueno, muy bien. Acá está. Acá comienza. Esto es lo que dice el asesor, que parece ser, por esto, por el material, no se piensa tomar vacaciones. En buena hora. ¿Cómo le va a guisar? Dice el asesor. Feliz año. Espero que haya comenzado lindo. Espero que lo haya finalizado lindo también. Por lo que vi, lo terminaron bien el martes, en especial con el Jesús María que se armaron ahí. Le dieron duro al matambre, a la costilla, a las empanadas. No perdonaron una. Me contaron que tuvieron una gran performance sus camarógrafos. Circulando entre las parrillas, los matambres. Sí, bueno, todos comimos rico. La verdad que comimos rico. Muy bueno, muy bueno. Bueno, mire, arrancamos el primer día del año con pocas novedades, al menos en lo político, porque como sabrá, hoy comienza el asueto de la administración pública. Pero le aclaro que hay muchos que trabajarán, porque me parece que el gringo ha dejado órdenes estrictas de no detener la marcha ni un minuto y mirar con atención también lo que pasa en la muni. Es decir, los muchachos se toman vacaciones, pero la planta política no. Bien. Hablando de muni, según mi amigo al que le decimos carpa de indio, el gordo carpa de indio. ¿Por qué? Me tira una que por ahora la pongo en mi haber porque no lo he escuchado. Bien. Si lo han escuchado por ahí, pido disculpas. ¿Eh? El ex titular de la agencia turismo, la agencia Córdoba Turismo, podría ir a Cormecor. A mí. ¡Epa! Según mis informantes, o mejor dicho, el gordo carpa de indio, eso estaría casi confirmado, pero hay un dato muy, pero muy alentador, que estaría casi confirmada también la incorporación de un especialista con muchos años de experiencia en la materia que le pondría el acento profesional al trabajo de ese área. Anótelo, porque esta es una noticia muy importante. Bueno, bienvenido, vamos a ver si se confirma eso. Muy bien. Escuche, Guisardi, ¿cuánto tiempo hace que vengo diciendo que se viene a Córdoba la nueva figura cuartetera tucumana, Walter Salinas? ¡Oh! Gran amigo mío, se lo vengo anticipando, gran amigo mío y del gordo GP, que están haciendo las bases para su desembarco en menos de 30 días. Ya el empresario tucumano estuvo en Córdoba y aprovechó para dejarme un video que me envió mi amigo Walter Salinas. Quiero que lo sepa, que es mi amigo Walter Salinas. Si ustedes tienen el video, por favor. Está el video acá. Para vos, lagarto, para la boca potenza y para el asesor que siempre me tiene en cuenta en sus comentarios y chismentos, le mando un feliz año nuevo, un abrazo muy grande, Walter Salinas, todo su cuarteto de barrio, y muy prontito vamos a estar por Córdoba ahí para visitarlos en el piso y ver si podemos hacer algo. Un abrazo muy grande, felicitaciones. ¿Cómo va, Mati? ¿Cómo va, Mati? Amigo de... Bueno, está bien, él lo viene anticipando, es cierto. Muy bien, muy bien. Siguiendo con la Muni, están calentitos los panchos, según los que frecuentan al gringo Daniele, y que lo consultaron por la dureza de algunos dirigentes. Parece que el gringo dice a quien quiera escuchar, a mí no me van a correr con que soy peronista y que entre peronistas no nos pisamos la manguera. Ahora, mientras a mí no me pisen el salario de los muchachos, voy y le canto la marcha en el despacho del intendente. Pero una cosa, nada tiene que ver con la otra. Yo estoy en casa, me dice el gringo, pero cuando quiera, señor asesor, venga, o si no vaya al gremio que ahí le van a decir lo mismo que le digo yo. Bueno, es cierto, hay un conflicto ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Cuartetera, atención cámaras. Epa. A ver. Dos empresarios se sacaron chispas para ver quién se quedaba con el baile de Damián el primero de enero. A horas del brindis subió Damián a la plaza con un lleno total, mientras abajo del escenario el más joven de los dos empresarios que se lo disputaban estaba festejando por haber ganado esta disputa del primer megabaile. Lo encuentro caminando a mi amigo Don Alical, viejo y trulalero amigo. Llamó la atención el gran reconocimiento hacia Paserini por parte del concejal Quintero, que dijo en plena sesión, si no fuera por su predisposición al diálogo, esta sesión terminaba en escándalo. Algunos dicen que picó en punta Quinteros como opositor, pero con un respeto reconocido hacia el titular del consejo. Otra que tengo, Guisardi, para ir alimentando la información de la mañana, porque veo que el único que ha trabajado soy yo. Sí, ustedes, sí. Empezó la polémica con la nueva gestión. Esto es en Carlos Paz. Lo decían los chicos de Arriba Córdoba. Ulises actuará gratis el sábado 20. Y esto viene a colación porque trae el recuerdo de los grandes festivales que hacía Scioli y el Mar del Plata y que eran gratuitos. Los titulares de teatro pusieron el grito en el cielo, pero desde la Muni salieron a decirle, es a las 20, hacemos poca promoción y el show va a ser corto. Un show de menos de una hora que no va a perjudicar a nadie. Bien cortito. ¿Se acuerda que le anticipé que la Mona festejaría los 50 años regalando 250 mil pesos y que todavía no estaba decidido el estadio que podría ser el Kempe, la cancha de Belgrano o Forja? Bueno, ya se lo confirmo yo. Eligieron Forja y será en la parte al aire libre. En el patio de Forja piensan meter 12, 13 mil personas. Todavía se está evaluando si hacen una o dos. Pero que es Forja, se lo firmo. Muy bien. No sé, ustedes, chicos que van a... ¿Es grande Forja la parte de afuera? Ah, es toda una estación. Ah, ah. ¿Cómo conocen? Mirá cómo conocen. Tienes vergüenza. ¿Cuánto? Me dicen 7.423 metros cuadrados juntos. Claro. Con la coca, papi. Claro. Entran 5 mil autos, saben todo. Anoche debutó un nuevo periodista. ¿En dónde? En Canal C presentó su primer programa debutando como periodista, el ex concejal, ex legislador, amigo de muchos de ustedes, en el programa Reunidos, Javier Viseyares. Debutó Viseyares con una entrevista bien, pero bien arriba, con Cristina Bajo. Arrancó con una invitada de recontra lujo. Así que le deseamos la mejor de la suerte. ¿Cuánto hace que le dije yo que la empresa Finandino iba a terminar siendo un banco? Ya, hoy es banco. Se lo anticipé hace tres meses y medio. Hoy es el banco Dino. Se da cuenta que hasta de cuestiones financieras le aporto información. Felicitaciones. Tiembla, Laurita González. El color es muy bueno, muy picante. Muchas gracias. Y esto es para su periodista deportivo. ¡Oh, me va! Y te tenía que tener. Para que anote. ¡Oh, bien! Guido Herrera. Guido Herrera. El feo Herrera. Está siendo mirado y olfateado por San Lorenzo. ¿No tenías eso? No, tenía ni idea. Bueno, mentira. No cambió nada en mí. El arquero de talleres en La Mira. ¡Oh, mira vos! Primero. Bueno, estaría bueno, ¿no? La Mira de Tinelli estaría. Aparentemente estaría bueno. Bueno, por ser el primer día del año, le he dejado suficiente información. Así que les mando saludos a usted. Y veo que han llegado todos sus camarógrafos. Pensé que iba a llegar la mitad. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Están todos, no? Claro. ¿Están todos, no? Sí. Ayer durmieron la mona, Lagarto. ¿A Pepe dónde anda? No, Pepe. Está arriba, bueno. Sí, Pepe. Bueno, gracias, asesor. Pepe, 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 pepe. Chao, querido asesor, que la pases brinda. Querido, luego, que te... Y ahora te quita. Presentamos al asesor. Bien. Ay, señor.